Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Medina Ruiz. Hoy día nos encontramos en las instalaciones de la fábrica de tractores New Holland en la progresista e histórica ciudad de Querétaro. Con más de 50 años de presencia y de excelencia en el campo mexicano, tiene el orgullo de presentar a ustedes una nueva familia de tractores. Una familia de tractores angostos, la familia de tractores New Holland T3F, tractores con 55 y 72 caballos de fuerza, los modelos T355F y T375F. Estos son tractores especialmente diseñados para trabajar en aquellas aplicaciones en donde el ancho de trabajo es una limitante. Por ejemplo, en los cultivos de los berries, en el agave, en los manzanos y por su diseño ergonómico, permite que cuando el operador va trabajando no se lastime para nada el producto ni las plantaciones, teniendo con ello una calidad impresionante de los productos que tenemos en el campo. En el año 2015, la familia de los tractores New Holland T3F obtuvieron el galardón al mejor tractor del año. Esto por diseño y por prestaciones. Un tractor especializado. El diseño moderno de la familia de tractores New Holland T3F, nos permite que el operador tenga una visibilidad total al momento de ir trabajando. El cofre de una sola pieza abatible, el roll bar abatible también, y salpicaderas redondeadas, permite que el operador pase sin lastimar para nada la planta o el fruto. Lo mismo el escape que está por debajo y la ubicación del tanque de combustible. Sin embargo, el acceso al tractor es muy sencillo, muy fácil de que el operador se pueda subir, acomodarse y tener todos los controles al alcance de su mano. El asiento se ajusta, lo mismo que el volante. Y esto permite que el operador se pueda acomodar de forma segura, confortable, y eso nos va a permitir muchas horas de operación, muy sencillas y muy productivas. La familia de los tractores T3F están equipados con motores de la familia S8000, fabricados por FPT Industrial. Son motores compactos, resistentes y de rápida respuesta ante la demanda de potencia. Son motores a tres cilindros de 2.9 litros, turbo cargados e interenfriados. Son motores compatibles con la norma de control de emisiones Tier 3 y compatibles con biocombustible. Motores muy eficientes y económicos en el consumo de combustible. La familia de los tractores T3F están equipados con una transmisión Sinkro Chuttle, de la cual tenemos dos opciones, una transmisión 8x8 o 12x12 cuando la equipamos con un Creeper. Vamos a tener tres palancas de control, una selector de cambios, un selector de rangos, pero sobre todo, y hay que recordar esto bien, tenemos un inversor de marchas, equipado con un embrague seco de alta durabilidad. De este lado está ubicada la palanca para seleccionar la posición de trabajo rápida o con Creeper. Como lo pueden observar, todas las palancas al alcance del operador, en una posición lógica, sencilla y fácil de operar. La doble tracción de accionamiento electrohidráulico, al igual que la traba del diferencial trasero. Ustedes pueden observar frenos independientes, acelerador de mano y acelerador de pie. La toma de fuerza. Tenemos también dos velocidades, 540 y 540 económica. El selector de rangos está en esta posición y el accionamiento de la misma está en esta otra palanca. Es un accionamiento de poder que le permite transmitir la fuerza del motor a la transmisión, a la toma de fuerza de una forma sencilla, gradual, que permite que ni el implemento ni el tractor sufran daños, prolongando la vida de los mismos. El sistema de enganche trasero de los tractores T3-T4 están equipados a sí mismos con un mecanismo que le llamamos informático. El operador tan solo calibra la profundidad de trabajo y la sensibilidad de los brazos y con un solo botón, al llegar al término de las cabeceras, el operador aplasta este botón y los implementos se levantan. Da la vuelta, se acomoda, lo vuelve a aplastar y el implemento baja a la misma profundidad y a la misma sensibilidad que el operador previamente ya había calibrado. Muy sencillo, muy práctico, muy productivo, como todos los productos de New Holland. La familia de tractores T3-F son tractores angostos. Por ello, tienen dimensiones especiales para esos cultivos en donde la distancia entre líneas es bastante angosto. Comencemos con la principal. La distancia total entre llantas es de 135 centímetros. Ese es el ancho mínimo al que el tractor va a cerrar. La distancia entre ejes es de 186 centímetros. Y la altura al volante es de 133 centímetros. Estas dimensiones, sumadas a la distribución de peso en el eje trasero y en el eje delantero, nos hace ver un tractor muy estable, muy seguro en su operación y que nos va a permitir largas jornadas de operación eficiente, seguro y confiable.